Estamos presentando hoy, junto al Colegio Montessori, es el primer cortometraje que se realiza en Catamarca para realidad virtual, y uno de los primeros, o el primero que se hace en el noroeste argentino, y más que todo, hay que destacar que lo ha realizado un colegio secundario de la provincia. Eso es la importancia de lo que estamos presentando el día de hoy. Tenemos un poco acá los actores principales de los que están trabajando. Ha sido un trabajo en desarrollo tecnológico, partiendo un poco de la impronta, de lo que querían realizar los chicos, que fue una idea que justamente se hizo posterior a lo que fueron las intercolegiales audiovisuales, como una forma de seguir trabajando en conjunto con los chicos. Entonces, bueno, la idea fue decir, bueno, hagamos algo, hagamos algo que sea novedoso, y se presentó lo que está surgiendo ahora. Está surgiendo videos en YouTube, los videojuegos están migrando a esto. Sin ir más lejos, en el último año, la plataforma en Netflix se comenzó a adaptar también para lo que es realidad virtual. Entonces, bueno, nos dimos al desafío, y acá estamos, unos meses después, de orduo trabajo, bueno, presentando el primer cortometraje. ¿Se ha trabajado sobre alguna temática puntual? No, se hizo basado en todo lo que sería el género de terror, aprovechando lo que es la realidad virtual, que es básicamente uno se sumerge dentro de lo que es la producción audiovisual. Entonces, se aprovechó ese género como para darle un poco, para que sea un poco más atrapante. ¿Cómo han reaccionado los chicos ante esta iniciativa? ¿Les ha gustado? ¿Han trabajado? Sí, sí, la verdad que sí, han reaccionado. Fue muy buena la respuesta que han tenido. Era un proyecto en conjunto con otras instituciones, o sea, había otras escuelas también, o sea, no solamente era el Colegio Montessori, había otras instituciones, pero bueno, razones de tiempo y de que fue a fin de año lo que se hizo, lamentablemente no pudieron terminar ellos y nosotros tuvimos que ir readaptando los guiones y todo. Pero bueno.